Giselle, ¿cuántos años tenés? Cuatro Cuatro Esperate Así dijo, mirá ¿Cuántos tienes? Cinco añotes tiene Mirá, así dijo, yo escuché ¿Qué dijo? Cuatro Ah, cuatro Sí, así, sí Mirá, vaya, fíjense bien que Sofía es, ¿verdad? Giselle Vaya, a ver Aquí tenemos a la primer participante Yo voy a amar a otro participante Bien pequeñito, bien hablan Dicen su nombre Yo me acuerdo que no Si yo a los siete días abrí los ojos No es mentira Y a mí me decían Quedaste sentado ahí Ahí me quedaba media hora esperando Estos niños Oye, estos niños Usted los suelta, ¿saben? Como que son silbadores No es mentira Si yo a los 8, 10 años aprendí a hablar Mirá ¿Quién sabes qué dije? ¿Cuál fue mi primer palabra cuando yo crecí? ¿Cuál? Oh, a thinky wakey Como lo los siete le estuve y me ponía Por eso es que no hablaba nada Bien dundo Oh, ala, ala Barro